Muy buenas noches, soy Elisa Nájera y esto es KW Noticias, donde diariamente damos un recorrido por las noticias positivas que suceden en México y en el mundo. Nos interesa mucho tu opinión, no dejes de escribirnos a noticias.kwtv.com.mx, esperamos tus comentarios. Hoy es miércoles 22 de mayo y estos son nuestros titulares. El presidente Enrique Peña Nieto asegura que el campo es una importante palanca para el desarrollo del país. El Congreso de la Unión declara como aprobada la reforma en telecomunicaciones. Además, Angela Merkel es nombrada como la mujer más poderosa del mundo. Y en los deportes, el argentino Juan Martín del Potro anuncia que no jugará en el Roland Garros. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró que si bien las cifras de crecimiento económico del primer trimestre del año no fueron satisfactorias, su administración impulsa reformas para fortalecer el mercado interno y tener mejor dependencia de lo que ocurre en el resto del mundo. El mandatario aseguró que el país tiene un enorme potencial, sobre todo en el campo, sector que a diferencia del promedio nacional, sí creció en ese periodo y puede convertirse en importante motor y palanca del desarrollo. Al reunirse con las diversas organizaciones de productores pecuarios del país, el titular del Ejecutivo se dijo convencido de que un campo más productivo, rentable y sustentable puede cambiar el rostro que por muchos años ha tenido el sector rural mexicano. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró como aprobada la reforma en telecomunicaciones y durante la sesión de hoy, PRI, PAN y PRD afirmaron que se abre la posibilidad de acotar los monopolios y democratizar los medios de comunicación. Sin embargo, diputados del PT y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la reforma solo tiene como objeto el pago de favores a las grandes empresas de radio y televisión por su respaldo en la campaña presidencial del año pasado. Los 1.380 sobrecargos de Aeroméxico están listos para estallar una huelga el próximo 31 de mayo si la empresa no flexibiliza su postura para negociar incremento salarial, así como una revisión contractual. Los sobrecargos anunciaron que ya están organizados para poner las banderas roja y negras si no se da un acuerdo favorable para los trabajadores. El dirigente de la ASA, Ricardo del Valle, señaló que la empresa insiste en que antes de cualquier ajuste salarial, primero debe garantizarse la certeza financiera, para lo cual interpuso contra los trabajadores un conflicto colectivo de naturaleza económica. Sin embargo, esperan que las negociaciones sigan su cauce en estos días para abordar su demanda del 10% de incremento salarial, así como en otros temas como en lo que se refiere al tema del retiro y condiciones operativas. En información internacional, la canciller alemana Angela Merkel fue nombrada nuevamente como la mujer más poderosa del mundo de acuerdo con la lista publicada por la revista Forbes. Merkel ha sido incluida en 8 de las 10 ediciones de la lista, en las que en 7 ha sido considerada como la mujer más poderosa del mundo entre un centenar de personas. Este año, Merkel fue seguida por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, la filántropa y esposa del fundador de Microsoft, Melinda Gates, la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton. La lista de este año incluye nueve cabezas de Estado que administran países con un Producto Interno Bruto, que combinado asciende a 11.8 billones de dólares, así como 24 directoras ejecutivas de empresas que controlan firmas cuyo valor asciende a los 893 mil millones de dólares. En otros temas, el demócrata Eric Garcetti fue elegido el miércoles como nuevo alcalde de Los Ángeles, California, al imponerse por un estrecho margen a la demócrata Wendy Grewell. De madre judía y padre descendiente de una italiana y un mexicano, el ex concejal de 42 años reemplazará a Antonio Villaraigosa, un demócrata de origen hispano y uno de los políticos más influyentes de Estados Unidos que dirige la ciudad desde el 2005. La victoria de Eric Garcetti se definió esta mañana con más de la mitad de las papeletas en donde aparecía favorecido por el 54% de los votos contra el 46% que recibió Wendy Grewell. Como saben, diariamente publicamos en nuestra página de Facebook una frase positiva. El día de hoy les compartiremos esta cita de Graham Greene. La humanidad avanza gracias no solo a los potentes empujones de sus grandes hombres, sino también a los modestos impulsos de cada hombre responsable. No te olvides de seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba KW Televisión, donde diariamente podrás ver avances del noticiero y muchas cosas más.